La mañana de este lunes, cerca de las 10 de la mañana, ocurrió una explosión por una fuga de gas en Lomas Tercera Sección, en Cordillera Himalaya, en la calle Sierra Tarahumara, resultando una persona adulta mayor lesionada, la cual fue trasladada a una clínica privada para su atención, así como también varios bomberos intoxicados. Al lugar llegaron los cuerpos de emergencia, el heroico cuerpo de bomberos, la Dirección de Protección Civil Municipal, la Policía Estatal y elementos del Ejército, para apoyar en la búsqueda de una persona desaparecida, por lo que un binomio canino también llegó a sumarse a la búsqueda. En el lugar se observaron escombros, vidrios rotos de varias viviendas. El sitio se encontraba acordonado para evitar algún siniestro mayor, ya que se encontraba lleno de curiosos que obstaculizaban el trabajo de los rescatistas. El comandante del Cuerpo de Bomberos, Adolfo Benavente Duque, señaló que la explosión se registró debido a una acumulación de gas en un espacio reducido, lo que provocó el estallido de esa magnitud. Una explosión en donde afectó varias fincas, varios muebles, con daños bastante importantes, hay cuando menos dos casas totalmente perdidas, y daños en algunas otras casas, tanto estructurales como materiales. ¿Reportes de lesionados? Tomás, únicamente una persona que ya fue trasladada al hospital, esperemos que todo salga bien. Ya está totalmente controlado, ya no hay ningún problema, y ya está todo controlado. Hay más cosas ya de hacer la evaluación completa por parte de las autoridades que definan la causa mortal. Finalmente, el comandante Benavente hizo un llamado a la ciudadanía para que en cualquier momento que detecten olor a gas, lo reporten para evitar algún siniestro. Que no hagan la confianza de que no esté en mi casa, pues no pasa nada. Esta semana se está haciendo la evaluación de cada uno de esos muebles, cuál es el daño que tienen más importante, para poder entonces ya definir qué son las que se van a tener que desalojar y hacer alguna otra operación. Por lo tanto, ahorita todas las casas que están afectadas están desalojadas. ¿En un radio de cuánto? Es alrededor de unos 200 metros. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.